Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegada fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas Tú aprendes a querer la espina o no aceptes rosa Jamás te dije una mentira y me di un llantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veías así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Es fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los hechos fueron el motor de arranque que encendió la luz Y hoy te desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo la ensocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Me será tú Me será tú ¿Estás viendo lo mismo que yo?